Día 107 abriendo productos de Alistres durante un año. Primero, saludar a Pablito Pinto que nos pidió salud el día 27. Ok, veamos el producto del día de hoy. Este es un molde de silicona con forma de diamante. Como se puede ver ahí, trae para hacer 4 diamantes, el tamaño aproximado del diámetro del diamante, la parte más amplia es de 4,5 cm y el alto es de 3,7 cm. El valor con envío excluido fue de 2.95 dólares, es decir, 2.400 pesos chilenos aproximadamente y demoró en llegar 17 días. Ahora lo voy a probar. Los que recuerdan del molde del día 46, lo que ocurre cuando uno lo llena es como que se levanta y empieza a flotar la parte superior. Así que le puse peso, pero no fue muy buena idea ya que igual algo de agua cae hacia los lados, entonces se va a combinar con los porotos. La vez anterior me quedó la parte superior como un cubo gigante de agua. Ahora me va a quedar eso mismo, pero con los porotos. Pero bueno, ya lo hice, así que vamos a ver cómo quedan. Aquí estamos luego de 24 horas y efectivamente la parte superior me quedó un cubo de porotos. Pero bueno, la parte importante es lo que está abajo, así que los diamantes quedaron bien hechos. La parte del molde de abajo sale muy fácil, no hay que hacer nada de fuerte. Y la parte superior se demora un poco en caer porque quedaron muy hasta arriba, entonces ahí no alcanzan a salir, pero es bastante fácil. Así que ahí pueden ver cómo quedaron. Aquí voy a acercar uno para que lo puedan ver más de cerca. Voy a enfocar un poco mejor. Y quedan súper bien, así que me gustó mucho. Y recuerden que queda un día para participar en el sorteo del Mine Drone. Ese sorteo está en el video del día número 100. Tienes que ingresar en ese video y seguir los pasos que ahí se indican. ¡Mucha suerte!